Hoy es el día de la Asamblea Ordinaria, que ustedes saben, se pone a consideración de toda la comunidad y la memoria de la universidad, de todas las actividades hechas durante el año, del año pasado, que va de mayo a mayo. La verdad que creo que hay dos hechos relevantes, más allá de que hay muchísimas cosas para mencionar y para decir, porque han trabajado mucho cada una de las facultades, la Escuela de Ciencia y la Salud, los institutos preuniversitarios, pero me parece que lo más relevante está con la aplicación del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo Docente, me parece que es un trabajo que se ha hecho en paritaria muy importante, este tema de los interinos y tratar de resolver y regularizar la situación de ellos, me parece que eso es un hecho más que importante que se trabajó todo el año y que recién ahora empieza a ponerse en marcha. Y lo segundo son los concursos no docentes, del personal no docente, me parece que también es un hecho más que importante, porque es el momento en que podemos renovar el personal de la universidad, se han hecho casi sin ingresos, no ha sido fácil, con un examen que fue tomado a 2.500 personas y que, bueno, con un jurado externo, con una transparencia absoluta. Así que creo que son los dos hechos relevantes, más allá de los congresos que se han hecho en investigación, los congresos que se han hecho en extensión, la FEDU que se está realizando en este momento y todo el trabajo que cada una de las secretarías lleva adelante. Así que la verdad que muy contentos y me parece que enuncia esta memoria todas las actividades y el desarrollo que tiene la universidad durante el año. Rector, para finalizar, bueno, uno supone a priori que más allá de todo lo que usted menciona, todo es relevante en cuanto al magro presupuesto con el que se manejan las universidades y sin embargo las actividades continúan, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hoy tenemos una universidad perfectamente ordenada, sin apremios presupuestarios, más allá de que el incremento presupuestado ha sido bajo, sin embargo hemos podido elaborar un presupuesto cambiándole un poco la lógica, política, no hablamos de números en forma técnica, sino que hemos empezado a hablar más de actividades y de política universitaria para llevar adelante durante todo el año y me parece que eso es un cambio trascendental en la vida universitaria. Nosotros desde el presupuesto y como bien lo dices, con un presupuesto acotado y demás, hemos mantenido y mantendremos y seguiremos manteniendo las actividades de la universidad prioritariamente, creo que tiene que ver con académica, investigación y extensión y bueno, la vez más vamos a ver cómo se van acomodando en el transcurso del año, pero creo que es importante que estas actividades no se han visto disminuidas, sino por el contrario, hemos puesto mucho más énfasis en los estudiantes a través del incremento en becas importante, a través de programas de contención de alumnos, a través de programas de fortalecimiento de las cátedras, que me parece que son muy importantes. Esto, digamos con un esfuerzo muy grande por parte de la universidad, por el presupuesto que tenemos, pero bueno, creo que estamos por el camino. Muchas gracias, Rector. No, gracias a ustedes.